Yo siempre he enviado un mensaje muy claro a través de los medios de comunicación que el Congreso de la República se ha quedado corto con esta ciudad. Este tema de los colegios en Ibagué es un tema de resorte de control político del Congreso de la República. Desde aquí, un respetuoso llamado a los parlamentarios y senadores del Tolima a que nos ayuden, a que no abran los escenarios, a que nos permitan llegar al seno del Congreso de la República a llevar el mensaje angustioso de los padres de familia. ¿O es que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, aún no se ha enterado del grado de exerción que existe actualmente en esta ciudad y que va a existir por causa del abandono y la responsabilidad que cometió el Gobierno Nacional con esta ciudad y con otros sectores del país? No tiene presentación este tipo de cosas, pero por supuesto hay que seguir la lucha. En este país hay que persistir hasta el último momento. Hay que seguir insistiendo en que nos tienen que entregar lo que nos pertenece. A nosotros, vergonzosamente, los tolimenses, nos quedó un recuerdo muy amargo que fracasó este proyecto en manos de una ministra tolimense para vergüenza de todos. Como cosa rara, nos sucedió a los tolimenses semejante sorpresa. Esperemos, por supuesto, que en las expectativas que el presidente Petro lo ha generado a este país con los cambios trascendentales de la salud, de la educación, del trabajo. Esperemos que este no sea una excepción.